Yo creo que el motivo es muy claro. La comunidad autónoma ha hecho un programa muy ambicioso de lo que es la rehabilitación en todas las zonas comunes de nuestras viviendas públicas y hemos hecho en todo lo que es la Vega del Segura. A Barán, como no podía ser, y a petición del alcalde, ha entrado dentro de este programa en donde las 52 viviendas que nosotros tenemos de la comunidad autónoma se va a hacer una inversión de 100.000 euros para arreglar lo que es cuestiones de saneamiento, todo tema de accesibilidad, es decir, aquel sitio donde hace falta hacer rampas para las personas mayores, para las personas que tienen problemas de movilidad, arreglo de ascensores y aquella necesidad que tiene. ¿Y cuál es el motivo de la reunión? Que no lo podemos hacer de espaldas a los verdaderos beneficiarios, que son los vecinos. Queremos tener esta reunión para explicarles qué vamos a hacer, qué podemos hacer y escucharlos a ellos, que sean los que nos digan qué nos aportan, qué quieren hacer y, por supuesto, siempre de la mano del Ayuntamiento, de los servicios sociales, porque entendemos desde lo que es la Consejería de Fomento que cualquier actuación que se haga se tiene que hacer de la mano de aquellos que van a vivirlo en el día a día y que tienen los problemas y las preocupaciones. Pues mira, es un programa para el año 2016. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es teniendo estas reuniones previas para recabar toda la información de las necesidades y elaborar los proyectos, ya que en el primer trimestre se tiene que sacar lo que es el proyecto ya y adjudicarse y a lo largo de aquí a septiembre tienen que estar las obras completamente ejecutadas. Entonces estamos dando esos primeros pasos, pero es un proyecto para el 2016. No sé, directora, si le habrán comentado hace unos meses entregar a unas casas propiedad del Estado. No sé si el alcalde le habrá comentado algo referente a su rehabilitación, alguna ayuda o algo. Bueno, nosotros no podemos trabajar, no tenemos competencias en viviendas que sean estatales y aquí estamos hablando de viviendas de las comunidades autónomas, pero sí me consta porque así él me lo ha hecho saber que igual que lo ha hecho en este caso con la comunidad autónoma, esas necesidades las ha trasladado al Estado para que aquellas cuestiones que sean tengan que mejorarse. Evidentemente, las Administraciones y sobre todo en cuestiones que son de nuestra propiedad, tenemos la obligación de que las personas que vivan en ello lo hagan en condiciones óptimas, adecuadas y cumpliendo todas las necesidades. Alcalde, ¿cómo recibe la licita de la directora? Bueno, pues la verdad, perdóname la voz, te la tengo bastante tomada, con mucha alegría. Además, es una de las actividades que lleva este Gobierno, que siempre he dicho que el Gobierno Popular es el que más ha acto social, el que más mira a las personas necesitadas y aquí está la evidencia. La evidencia es que hacía mucho tiempo, que no se arreglaba con esta cantidad de dinero tan de agradecer, la vivienda de San José del Barrio, la barrio de San José del Estado. Este, como digo, es otro botón de muestra de lo que está haciendo nuestro Gobierno, nuestro equipo de Gobierno, formado, como veis, por personas con ganas de trabajar, ganas de poner encima de la mesa todo lo que hay sin nada de tabujos. Esto sí que es participación ciudadana. Se ha invitado a todos los que ocupan las viviendas de San José Artesano para que, como digo, darle cuenta con luz y de aquí, Rafa, de lo que se va a hacer y escuchar si sus peticiones, si hacen algunas dentro de lo que cabe, pueden ser atendidas porque habrá algunas peticiones, pues que competirán, como mía, a la pregunta que se ha hecho a otras administraciones. Respondiéndolo también, abundando lo que ha dicho de la vivienda, de los siete duples que nos ha dado el Ministerio, de, pues, sí, estamos buscando financiación porque lo más difícil de conseguir, hemos estado bastante tiempo para que nos las diesen, y ahora, pues, como dice muy bien la directora Nuria, iremos al primer sitio que es a Madrid. Si no nos lo dan, pues, naturalmente intentaremos buscar las ayudas de donde sea, bien de la Administración regional o bien de donde sea, bien de particulares, o incluidas, por supuesto, del Ayuntamiento. Nosotros, como veis, nos preocupamos de la gente, nos preocupamos de las necesidades, de los más necesitados, y esa es la línea que vamos a seguir mientras que estemos ordenando. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.